Merced a una figura, Sisto V, un papa bastante extraño, bastante peculiar. Para que os hagáis una idea, él alcanzó el sillón de Pedro, siendo ya muy mayor, en el año 1580. Era un hombre temeroso de Dios, pero también temeroso de aquello que él había estado combatiendo durante toda su existencia. Los demonios, a los que a él le daba una consistencia absolutamente física. De hecho, para que os hagáis una idea, vosotros sí, porque sois gente muy cultivada y muy lista, pero muy pocos saben, cuando van a Roma, a esa plaza de San Pedro, en el Vaticano, poquitos saben que ese gran obelisco que hay clavado en el corazón de la cristiandad, un elemento absolutamente pagano y mágico, clavado en el centro más importante del cristianismo católico, lo colocó precisamente Sisto V. Y lo que hay en la base de ese obelisco, como si fueran unos pictogramas esperando a que alguien los testifre, los puso precisamente él. Él colocó este obelisco con la intención de evitar la esquiva mirada de aquellos seres a los que temía, siendo consciente de que le quedaba muy poco tiempo de vida y que más tarde, posiblemente más temprano que tarde, se acabaría encontrando con ellos. Os puedo decir que a mí, si hay una obra que me ha marcado, porque soy un fanático del género literario de los vampiros, pero si hay una obra que me ha marcado, es una obviada, es Drácula, de Abraham Stocker. Es una obra que, como sabéis, tiene, dependiendo de las ediciones, 700, 600 páginas aproximadamente, que yo no me he vivido como 20 veces, y no os exagero, no es exageración de Andaluz. Es una obra que además está basada en diarios, está redactada en primera persona, los protagonistas van contando lo que les va sucediendo. En esta novela me guiño precisamente a esa otra novela que a mí tanto me marcó, y es la parte que nos remonta a ese siglo XVIII, concretamente con dos médicos, Johann Friedrich Glasser, epidemiólogo también del regimiento de Viena, y por supuesto Johannes Fluchinger, que van hablando día tras día, lo que van viendo, lo que en cierto modo va quebrando su formación absolutamente castrense y cientificista. Ellos no conciben nada que no sea, que vaya más a la de la ciencia, y sin embargo se encuentran con algo que empieza a quebrar esa forma de pensar.